Cinco allanamientos dejaron como saldo tres detenciones. Personal policial de la subestación Goulant y del Grupo Técnico Operativo, GTO Mercedes, detuvo a dos hombres y una mujer imputados de diferentes robos, lesiones leves, daños, violación de domicilio y amenazas. Los procedimientos fueron en viviendas de calles 60 y 43, calle 16 entre 53 y 55 y avenida 29 entre 26 y 25. Luis informó la Secretaría de Seguridad del municipio que en los domicilios de los detenidos se obtuvieron elementos de prueba para las causas en curso. En tanto, otro sujeto fue detenido el miércoles 27 en el marco de una causa por robo, amenazas y violación de domicilio. Se realizaron dos allanamientos que contaron con la participación del GAD y la subestación Mercedes, en calles 61 y 20 y en calle 59 entre 18 y 20. Un auto se abalanzó sobre dos alumnos en la puerta de la escuela normal. Salvaron su vida gracias a una milagrosa maniobra luego de que el vehículo pinchara un neumático e impactara contra otro vehículo. Uno de los estudiantes afectados afirmó que el auto venía a gran velocidad, reventó una goma, chocó con otro auto y afortunadamente no volcó y dio un giro. Me quedé paralizado porque fue enfrente mío, contó entre otras cosas. El incidente sucedió a las 13.10 del lunes en el frente de la escuela de avenida 29 entre 36 y 38. Fue protagonizado por un Toyota Etios color gris cuyo conductor alcanzó a volantear y terminó vistiendo a las motos de los alumnos e integrantes de la comunidad educativa, que se encontraban estacionadas en el lugar destinado al fin. Más familias se sumaron al bosque de los primeros mil días. El programa Primeros Mil Días concretó una nueva colocación de plantas por los recién nacidos en la ciudad en otro bosque de los mil días. En esta ocasión fueron 24 familias en un predio ubicado costeando el río Luján, frente a la pulpería. La intervención es parte de las acciones efectuadas en conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Ambiente. Este programa ha sido tomado como modelo para nacionalizarlo y ha tenido reconocimientos del Senado, UNICEF y la Sociedad Argentina de Primera Infancia, por su valía e integración en el cuidado de la infancia. 24 árboles fueron colocados, reforestando, promoviendo el cuidado ambiental y destacando el trabajo integral, vinculando a las familias con la naturaleza, destacaron desde el municipio. Mujeres Mandarinas iniciará su camino en la Sala A del Teatro Argentino. La obra, que fue ganadora de la Comedia Municipal 2021, se estrenará el 9 de noviembre a las 21.30 y contendrá un recorrido de ocho funciones. Las entradas ya están disponibles y son libres y gratuitas. Intendente Juan Ignacio Austarros señaló, es muy emocionante poder darle continuidad al calendario cultural desde esta sala recuperada, con toda la iluminación, sonido nuevo y la restauración que se ha hecho. Además, entre otras cosas, afirmó, esta obra en particular creo que tiene algo que es muy importante que es la temática. Hoy, por suerte, se le da cada vez más visibilidad a la problemática de género y a la violencia. Pero qué mejor que el arte para poder generar la conciencia y sensibilizar a nuestra gente. Cupos agotados para el Cross del Balta. 406 corredores completaron la inscripción, con fecha de cierre del día viernes 29 y serán los participantes de la octava edición del Cross del Balta. Desde la propia Reserva del Balta, ubicada sobre colectora de Ruta 5, se largará y culminará la carrera pedestre del domingo 7 de noviembre. La inscripción a la competencia atlética es a total beneficio del CEF número 193. El patio de largada está estipulado a las 9 de la mañana y contará con varias modalidades de disputa. En la modalidad corre-caminata, el trayecto será de 2 y 4K, siendo de carrera a pie los 5,5 y 11K. Bajo la organización del CEF número 193 de Golan a Gote, se premiará a los primeros 10 de cada género en las distancias de 11 y 5,5K. Para culminar el proceso de inscripción, incluido el pago de la carrera, los atletas deberán concurrir a Semuadra del Parque Independencia, viernes de 8 a 18 y sábados de 9 a 13, o Reserva del Balta, domingo de 7 a 8.30 y viernes de 8 a 18.